Te doy la bienvenida a un nuevo día, buenos días amor, muchas bendiciones, todo lo mejor del mundo para tu nuevo día, este despertar es un despertar espiritual, más que un despertar físico, es un despertar espiritual, siguiendo la teoría, la frase, el espíritu de Osho que decía que despertar con una sonrisa es una meditación activa y poderosa, vamos a respirar profundo, llenando todos los pulmones de ese aire maravilloso, de ese oxígeno, de esa energía bonita que trae el día, cuando expiramos, expiramos los malos sueños, las malas energías, los pensamientos que no ayudan, los malos recuerdos, respiramos profundo, llenando nuestro cuerpo de vida, preparándonos para el día que comienza, buenos días amor, será tu intención del día que este, hoy, es un comienzo, dice Osho, que el pasado ya no existe, y el futuro aún no existe, este momento, este día es lo único que tienes, es lo único tuyo, es lo único que te dará la oportunidad de construir tus sueños, sonríe, dice Osho, que despertar con una sonrisa, es una especie de meditación activa, dinámica, como ninguna, Osho siempre habla del ser interior, de ese viaje necesario, al ser interior, con esa sonrisa que tienes en los labios, acabada o acabado de despertar, vas a lograr que tu cerebro, que esa semillita en forma de almendra, que se llama las amígdalas, se condicionen para el día, desde una perspectiva tranquila, porque en esa amígdala, vive la capacidad de ponernos en estado de alerta, de miedo, de espera, de negatividad, cuando sonreímos, borramos la capacidad de esa amígdala, de activarse y de enviar cortisol y energías negativas, al resto de nuestro cuerpo, sonreír es un antídoto, a la tristeza, al miedo, quiero que respires profundo nuevamente, más intensamente, más intencionalmente, y que sonrías, que sea lo primero que haces en tu día, ser creativo, dice Osho, y ser creativo significa estar enamorado de la vida, hoy, la intención para tu día, para este despertar espiritual, para esta mañana, es estar enamorado de la vida, Dice Osho, puedes ser creativo solo si amas la vida lo suficiente, como para querer realzar su belleza, puedes ser creativo solo si amas la vida lo suficiente, como para querer realzar su belleza, hoy te invito a amorosamente, que cuando te levantes, andes por la vida enamorado de ella, y que hagas suficiente espacio en tu día, para querer realzar la belleza de la vida, Dice Osho, que la verdadera pregunta, no es si la vida existe después de la muerte, la verdadera pregunta es si estás vivo, ante la muerte, no podemos vivir como los árboles plantados en un lugar, camina, hoy camina por tu día, no dejes que tu día camine por ti, como si tú no tuvieses el control, de ese día, hoy camina, entendiendo, que la verdadera pregunta es si estás vivo, o antes de la muerte, hoy, tu propósito, existencial, es, caminar por la vida, sabiéndote vivo, sabiéndote, alerta, creativo, buscando los mensajes que te da el universo, con sus pequeñas maravillas, y con sus grandes maravillas, la vida se repite sin pensar, y a menos que tú te vuelvas consciente, seguirás repitiendo todo, como una rueda, dice Osho, salte de la rueda, anda en nuevos caminos, hoy, durante el día, busca las bellezas, realza las bellezas que encuentres, a lo largo de tu vida, encuentra éxtasis, adentro de ti mismo, dice Osho, porque no está ahí afuera, la felicidad, la paz, la tranquilidad, no está ahí afuera, dice Osho, está en tu florecimiento, más interior, florece, hoy florece, hoy créete una flor, que dará el mejor olor de sí, la mejor belleza de sí, la mejor delicadeza de sí, y ante el mundo negativo, ante las tristezas, ante las palabras difíciles de digerir, vuélvete una rosa, enseña tus espinas, para que se alejen, dice Osho, que aquel que estás buscando, eres tú, y yo le añado, que todo lo que estás buscando, en esta vida, es a ti, encuéntrate, mientras caminas, por la vida, ándala con paso leve, como si estuvieses, atravesando, ese túnel, delicado, que es tu interior, dice Osho, comete tantos nuevos errores, como te sea posible, aunque tus pasos sean delicados, respeta el valor, de los errores, los errores, son la antesala, de una victoria, que no cometió errores, que no se supo equivocar, que no aprendió, de sus errores, jamás sabrá, el sabor, de la victoria, dice Osho, comete tantos errores, como te sea posible, no temas, porque esa es la única forma, en que la naturaleza, te permite, aprender, aprende, respeta, que cada crisis de vida, trae sus lecciones, aprende, a entender, el valor, de las lecciones, no le huyas al miedo, respeta tu dolor, pero no le huyas al miedo, a la tristeza, a las crisis, aprende a sufrir, decía mi bisabuela, mi tatarabuela, decía, aprende a sufrir, hay que saber sufrir, hay que saber, el valor de las lágrimas, un solo momento, un solo momento de amor, equivale, a toda la eternidad, del amor, dice Osho, ama, ama todo lo que puedas, este día, ama para que sientas, el sabor, de la eternidad, a lo largo, de tu día, escucha a tu ser, dice Osho, tu ser está continuamente, dándote pistas, es una voz, quieta y pequeñita, callada, agazapada, y si estás, un poquitico callado, comenzarás, a sentir tu camino, hoy comienzas, este día, maravilloso, sonriendo, respirando profundo, y callado, dentro de este silencio, momentáneo, que es tu despertar, tu despertar espiritual, estamos creando, intenciones para tu día, intenciones, de apreciación, de la belleza, intenciones, de amor, para contigo mismo, o contigo misma, y también, para el prójimo, amor, para que sepas, el sabor, de la eternidad, uno necesita, un poco de atención, para ver, y descubrir, dice Osho, hoy camina, por el túnel, de tu día, buscando, prestando, un poco de atención, para ver, y descubrir, todos esos mensajes, maravillosos, que te trae el universo, la vida, la vida, es realmente, una gran risa, cósmica, dice Osho, una gran, risa, cósmica, el universo, te sonríe, cuando tú sonríes, quiero que esa sonrisa, leve, sana, liviana, se mantenga, en el rostro, mantén, esta sonrisa, cuando, recuerdes, cuando sientas, que la vida, no sonríe, cuando, tú sonríes, el universo, se esfuerza, para, sonreír, de regreso, a tu ser, busca, mantente, alerta, todo lo que es grande, no puede ser poseído, deja la grandeza, que sea por sí sola, y una de las cosas, más tontas, que el hombre, el hombre, la humanidad, quiere hacer, es poseer, dice Osho, una de las cosas, más tontas, que podemos hacer, es querer poseer, deja, que el mundo fluya, hacia afuera, y tente a ti, tente a ti, muy cerca, muy cerca, de ti misma, o de ti mismo, todo el día, es un viaje, hacia ti, pisa, pisa, siente, en tus pies, el suelo, de ese túnel, que es tu alma, siente, la brisa, de tu día, regándote, despeinándote, despeinándote, enfriándote, alegrándote, corre, cuando sientas, deseos de correr, salta, cuando tengas deseo, de saltar, vibra, vibra a la par, de tu universo, a la par, de tu ser, no trates, de entender, las razones, de las cosas, no trates, de ponerle sentido, a las cosas, ni a la vida, vive, vive la vida, se hizo, para vivirla, venimos a este universo, a ser feliz, dice Osho, no trates, de entender el amor, ama, simplemente ama, porque el amor, es el objetivo, la vida, es el viaje, buenos días amor, este es tu viaje, este, es tu viaje, a tu día, a tu ser, a tu alma, al curso, de tus sueños, ahora, que has respirado, has sonreído, y has establecido, una intención, maravillosa, para el resto, de tu vida, el universo, encontrará, tu vibración, y sonreirá, de regreso, tendrás un día, lleno de suerte, maravilla, gente buena, esperanza, reconocimiento, que las cosas, son como son, no como tú, quieres que sean, y tú fluye, tú fluye, contigo mismo, y con tu ser, no seas un árbol, pero mira a los árboles, mira a los árboles, y encontrarás, armonía, encontrarás, vida, serás capaz de ver, que toda la existencia, es como dice Osho, una risa cósmica, dice Osho, que toda la existencia, es alegría, encontrarás significado, en las cosas, más insignificantes, en este día, escucharás mensajes, dentro del silencio, de tu cuerpo, y de tu alma, mensajes del más allá, mensajes de los más puros, mensajes de esos, que tienen respuestas interiores, a los problemas exteriores, encontrarás significado, en la vida, si así lo crees, es una poesía, a ser compuesta, es una canción, a ser cantada, es un baile, a ser bailado, esa es la vida, dice Osho, solo necesitas amor, para conseguir, lo que deseas, en tu vida, solo necesitas sonreír, para que el universo, te sonría de regreso, respite esto, todo tu día, mantén esa sonrisa, en los labios, cada vez que, la amígdala, esa piedrecita, en tu cerebro, que envía cortisol, corte y sola, el resto del cuerpo, se active, con noticias malas, o con gente, que no viene, a regar tu jardín, sino, a destruirlo, cada vez que, se active, esa piedrecita, esa amígdala, tu sonríes, para apagarla, porque, tu eres el dueño, o la dueña, de tu cuerpo, tu eres, el que enciende, o apaga, la luz, de tu universo, como aquel, bonito personaje, del, libro, el principito, el farolero, que encendía, y apagaba, y encendía, y apagaba, la luz, de su universo, de su pequeño, planeta, tu pequeño, es tu cuerpo, hoy te levantas, dueño, o dueña de ti, dueño, o dueña, de tus acciones, pero más, importante, que todo, es, que eres dueña, o dueño, de los, resultados, de tu día, de tus acciones, de tu actitud, si esa piedrecita, si esa amígdala, se activa, si el miedo, entra en ti, no es porque nadie, lo hizo, lo impuso, lo provocó, es simplemente, porque no, apagaste, esa lucecita, no sonreíste, no te recordaste, que la vida, es una risa cósmica, no recordaste, que la base de todo, está, en el amor, que el amor, es eternidad, es meditación, el amor, es medicina, porque dice, ojo, la vida, no es un problema, considerar, las cosas, como un problema, es dar, un paso equivocado, es un misterio, para ser vivido, amado, experimentado, eso, es la vida, ya casi, te levantas, lista, o listo, para el día, lista, o listo, para ese misterio, que es el día, para ser vivido, amado, y experimentado, hoy, ahora, es lo único, que posees, en la vida, si puedes crecer, en el amor, conocerás, al amor, en la conciencia, si crees, y creces, en tu conciencia, crecerás, en el amor, hoy, te deseo, un día lleno, de amor, de maravillas, de bendiciones, de sonrisas cómicas, de un universo, lleno, de bonitas vibras, para ti, de gente, que te ama, no te juzgan, de suerte, porque la suerte, no se tiene, la suerte, se crea, en este momento, que te levantas, que te estiras, que sacas, un piecito, de la cama, estás creando, el resto, de tu día, te deseo, lo mejor, del mundo, para tu día, estaremos, conectados, o conectadas, porque estaremos, sonriendo, cuando las almas, sonríen, son una, alegría, es espiritualidad, te deseo, mucha alegría, mucho espíritu, bonito, para tu día, te deseo, todo lo mejor, que tus sueños, se cumplan, que todo lo que atraigas hoy, sea maravilla, para el resto de tu vida, te abrazo, te honro, adiós, la abuelo, 20, 10, $ 2, $ 1, $ 1, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.